bienvenidos al webinar de audio de éste mi nombre es maría tomasini y soy la territorio y manager para caribe éste forma parte del grupo arte que lo integran seis marcas next conectividad next infraestructura forza clip stream primos y éste seis marcas con un diversificado portafolio compuesto de 15 categorías distintas 120 subcategorías y más de miles de caos dentro de éste encontramos cinco grandes categorías de productos mobiliario donde encontramos sillas escritorios y estantes cables y adaptadores hdmi usb vga display port dv y utp accesorios donde tenemos nuestra línea on the go mochilas soportes para televisión parlantes audífonos mouse y teclados y si cases donde encontramos kits mini atx y atx y fuentes de poder y gaming donde tenemos auriculares diademas teclados mouse 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 pack y si cases sillas y stickers dentro de las categorías con mayor crecimiento esperado para el año 2020 tenemos los parlantes bluetooth auriculares y accesorios en la propuesta de valor de estos hemos variedad es una marca con un gran mix de productos precios competitivos se caracteriza por tener un lineal de productos entre beber a precios muy competitivos y accesibles rentabilidad es una marca de rentabilidad para el reseller retail y el consumidor final garantía todo el lineal tiene un año de garantía con reemplazo inmediato apoyo de marca no sólo en precios sino en la parte de exhibición y puntos de venta y nuestro eslogan todo en un solo lugar nuestra categoría audio está compuesta por speakers y headphones este es nuestro roadmap de producto en la categoría audio dentro del lineal de speakers tenemos speakers portables bluetooth sistemas de audio y para pc varias speakers speakers para niños y barras de sonido dentro del lineal de headphones tenemos headphones con cables sin cables y headphones para niños veamos nuestra línea de bluetooth speakers y dentro de la línea de parlantes portátiles bluetooth tenemos cinco modelos con diferentes diseños watts y tiempo de autonomía xts 610 y xts 600 son parlantes portátiles con tecnología inalámbrica y micrófono incorporado para conversaciones con manos libres tienen tres watts de potencia con reproducción de música sin cables de hasta 10 metros con 20 horas y 10 horas de reproducción respectivamente xts 630 xts 620 y xts 615 son parlantes portátiles con tecnología inalámbrica y micrófono incorporado para conversaciones con manos libres tienen 6 watts de potencia con reproducción de música sin cables de hasta 10 metros con 22 horas y 20 horas de reproducción respectivamente xts 615 trae un puerto usb y un slot para tarjeta microsd para reproducción de archivos de audio veamos los modelos de paris speaker disponibles dentro de la línea xts 700 es nuestro parlante para fiestas de 5.3 pulgadas con iluminación LED integrada en función karaoke tiene un máximo de potencia de potencia de 40 watts permite la reproducción de archivos de audio desde una unidad de memoria usb o tarjeta de memoria microsd tiene una batería recargable con un tiempo de duración de hasta 5 horas incluye micrófono cableado y es compatible con bluetooth xts 710 es nuestro parlante para fiesta de 8 pulgadas con tecnología bluetooth permite la reproducción de archivos de audio directamente desde la unidad de memoria usb o desde el slot de la tarjeta para microsd tiene una batería integrada recargable que ofrece un tiempo de reproducción y hasta más de 19 horas una máxima potencia de 70 watts trae micrófono incorporado y un resistente asa retráctil y ruedas para fácil transporte veamos ahora las barras de sonidos disponibles dentro de la categoría audio xts 800 es una barra de sonido de 2.0 canales compatible con bluetooth tiene dos puertos auxiliares diseñados para conectar cualquier dispositivo equipado con un conjuntor de audio de 3.5 trae un puerto y es y incorporado para reproducir directamente música grabada en una unidad de memoria externa viene con su control remoto y 40 watts de potencia xts 650 es nuestra barra de sonido con reloj digital tecnología inalámbrica y micrófono integrado para conversaciones con manos libres tiene 30 watts de potencia y permite la reproducción de música sin cable hasta 10 metros de distancia cuenta con un puerto usb y un slot para microtarjeta sd card para reproducción de archivos de audio tiene seis botones de mando un entrada auxiliar de audio que permite la conexión directa a cualquier dispositivo equipado con conectores 3.5 clásico y refinado diseño acentuado con una cubierta de tela tramada y pantalla lcd speakers para niños xts 611 y xts 612 son nuestros parlantes portátiles para niños con tecnología inalámbrica vienen con micrófono incorporado para conversaciones con manos libres tiene una suave cubierta de goma especialmente diseñada para que los niños puedan manipularlo más fácilmente con 5 watts de potencia y un tiempo de reproducción de hasta 8 horas sistemas de audio y pc xts 450 es nuestro sistema de parlante de 5.1 canales con tecnología bluetooth tiene 80 watts de potencia y tiene conexiones de entrada para explicar usb y rca doble permitiendo la integración fluida de diversas fuentes de audio tiene una entrada auxiliar para la reproducción con cable y viene con su control remoto xts 410 es nuestro sistema de parlantes de 2.1 canales con una máxima potencia de 10 watts y salida para audio 3.5 tiene con controles de volumen y de grado xts 375 es nuestro sistema de parlante de parlante de 2.1 canales con prácticos controles en la parte frontal tiene entrada auxiliar y reproducción de audio vía usb y sd card viene con su control remoto con batería incluida y en una salida para audio de 3.5 conexión usb y disponible en blanco y negro y finalmente xts 110 es nuestro mini parlante estéreo con alimentación usb y cable de 3.5 son un diseño compacto que permite colocarlo sobre cualquier escritorio incluye perilla de volumen integrada y tipo de conexión usb ahora veamos nuestro lineal de headphones xt h 340 es nuestro auricular estéreo con micrófono cableado con un diseño plegable una sólida estructura que cuenta con articulaciones reforzadas en la diadema trae una cápsula de mando en línea con micrófono integrado que permite controlar música y llamadas el tipo de conexión es 3.5 xt h 345 es un auricular estéreo con micrófono integrado con cable diseño plegable solida estructura que cuenta con articulaciones reforzadas en la diadema viene con cápsula de mando en línea con micrófono integrado que permite controlar llamadas y música tipo de conexión 3.5 xt h 620 es nuestro primer auricular bluetooth de la línea viene con cápsulas giratorias diseño plegables controles de conexión para gestión de música y llamadas integrados en la unidad cuenta con micrófono omnidireccional y nos da hasta 12 horas de reproducción tiene una ranura de memoria que acepta tarjeta microsnip x th 630 es un audífono estéreo con micrófono y tecnología inalámbrica bluetooth tiene un diseño plegable para fácil transporte controles de conexión y para gestión de música y llamadas tiene un tiempo de reproducción de hasta 8 horas y cuenta con un diseño liviano que calza cómodamente sobre los oídos x th 350 es nuestro auricular para niños con cable y tecnologías con limitación de volumen la diadema ajustable y las cápsulas del audífono se adaptan cómoda y fácilmente a la cabeza del niño las cápsulas para los oídos vienen con tarjetas intercambiables para que cada niño pueda colorear y plasmar su propio diseño protege la audición de los menores al limitar el volumen a 85 decibeles tiene una conexión sencilla mediante cable 3.5 y está recomendado para niños mayores de 2 años elaborado con materiales durables capaces de soportar el abuso viene en tres colores recuerden que todos estos productos tienen un año de garantía con recambio directo somos bien activos en redes sociales los invitamos a que nos sigan en nuestro instagram y facebook donde hacemos lanzamientos de productos y colocamos vídeos y material de información de esta manera pueden estar más de cerca con la marca de igual manera los invitamos a que nos sigan en nuestro twitter y nuestro canal de youtube donde colocamos vídeos y webinars como éste los invitamos a que exploren nuestro sitio web este es america puntocom allí pueden conseguir información tanto en español como en inglés hacer búsqueda de cualquier producto y conseguir fotos en diferentes vistas así como características básicas del mismo en la parte inferior pueden conseguir todas las especificaciones técnicas y hacer descargas de los pdf que están disponibles en ambos idiomas nuestro catálogo de productos está online y a la mano de cualquier usuario solo coloquen la palabra flip antes de nuestro website este es america dot com y tendrá acceso en español o en inglés incluso puede descargarlo tenemos un catálogo disponible solo para gaming y para finalizar recordarles la ventaja que ofrecemos como marca todas estas categorías de productos que pueden conseguir en un solo lugar exceso gracias por su tiempo el día de hoy y su interés en nuestra línea gracias por su tiempo un saludo